Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les voy a traer la trampa más infinita y tóxica de Minecraft HSF. Voy a mostrarles ahora a continuación cómo es lo que funciona esta trampa. Este video lo he grabado en lo que es en battle.rim. Ya saben que si pueden venir a la modalidad de HSF, usen barra redeem y le dan a mi cabecita para que puedan obtener llaves totalmente gratis. Gracias a todas las personas que se suscribieron y gracias a todas las personas que comentan siempre en el número de like que son. Y recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique el video al instante. Ya saben que si el texto le gusta lo pueden descargar de mi Discord. Todas las cosas que quieran saber sobre mí están en la descripción. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo funciona lo que es la trampa. A ver con los shaders si es que no se ve oscuro. A ver, vamos a tirarnos. Mira, al tirarnos nosotros caemos acá en un coso de agua. Esto de balanca es opcional. Ustedes lo pueden poner si ustedes quieren. No es necesario la verdad. De este lado, de este lado tenemos más. Por ejemplo, cuando el enemigo cae acá lo primero que tenemos que hacer nosotros es pasar a esta valla y que el enemigo se quede de ese lado. Y nosotros venir rápidamente de este lado y farmearlo de acá con el archer. Mira, hacemos, a ver, hacemos esto. Hacemos esto. Una vez que estemos farmeando al enemigo, lo único, cuando la persona use ninja, rápidamente nos switchamos. Esperamos que ese TP le pegan y vienen a ese lado y vuelven a hacer así todo esto constantemente hasta que vuelven a farmear al enemigo. Se vuelven a switchar y de este lado vuelven a farmear al enemigo. Y ya una vez que usa una sola vez la ninja, ya creo que con el farmeo de archer de este lado van a poder matarlo. Si no, después va a costar mucho matarlo porque, a ver, quita mucho el archer acá. Quita muchísimo. Así que lo van a matar súper rápido. Quedarse hasta el final si les gusta el video, gente, para ver qué tal me fue. Espero que les haya gustado el video. Ahora, después de mostrarles cómo es la trampa, ya encontrarme a nuestra víctima. Listo, entró. La intención no va a ser matarlo rápido porque queremos mostrarle lo que funciona. Tenemos fuerza infinita así que no hay forma de que nos mate el enemigo. Se tiró balos reach. Hacemos esto. No sé hablar. Hacemos esto. Preparamos switch. A ver, no lo quiero matar rápido. Sé que lo puedo matar. Listo. ¡No! Bien, está aquí. ¡No! Listo. Listo, lo tiré, lo tiré, lo tiré. Buenísimo. Hacemos esto. Listo. Listo. Lo tenemos ahí. ¡Bien! Por fin. Ahora sí. Tengo que romper esto. No lo había pensado. Se tepeó. Listo. ¿Viste? Ahora sí. Ahora, mira, nos switchamos y hacemos esto. Mira, 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 mira. Ahí. Arche tag. Y así sucesivamente. Así. Ahora cuando se tepea a nosotros, le deberíamos quitar muchísima vida igual. Pero él se va tepear a nosotros en todo momento. Y a cada rato que se nos tepee, nosotros tenemos que ir de bajada en bajada hasta que el chabón dropee finalmente. Así que esto es lo que se trata de la trampa. Creo que si quieren que les enseñe cómo se hace, solamente necesito que me lo comenten. No pueden perlear. Lo maté. No puede ser. No sé si les sacaba mucha vida o qué, pero falleció. Buenísimo. No sé si al comienzo del video les puse cómo hacer la trampa, pero posiblemente se las ponga más adelante, ¿vale? Todas las kills que vamos a estar haciendo se va a tratar de cómo farmear a los enemigos infinitamente estados de Archer y con esta trampa. Ok. Hasta que él... Bien. Si no me equivoco, creo que tiene VAR. Tiene VAR, creo, el compa. No me equivoco, no me equivoco, no me equivoco, no me equivoco. No me ve, no me ve, no me ve. Listo, lo tiré. Lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo tiré. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ok, vamos a tirarnos. No me ve. No me ve, no me ve, no me ve, no me ve. No me ha visto, no me vio. Lo tengo que switchar. Lo tengo que switchar a pena puedas. Listo, switchado. Ahora lo que tengo que hacer es esto. Se tepió, se tepió, se tepió. Listo, se tepió, listo, 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 listo. Perreo, listo. Hacemos esto. Switchamos. Y hacemos esto. Ok, farmeo de Archer. No tiene ninja, así que va a morir. Muerto, murió. No puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Charnes 3. Charnes 3, tenía Charnes 3. Bien. Esto no va a hacer mucha falta. Tenía ninja. Y me quedo con lo básico. Perfecto. Salió muy bien la Invis. La Invis. El uso de Invis fue lo principal. Voy a comenzar a usar eso a ver si funciona. Y bueno. Vamos a ver si alguien más quiere caer. Y yo creo que con que ya sepan cómo hacer la trampa es suficiente. Así que espero que le guste. Uy, no puede ser que el Archer quite tanto, bro. No sabía que el Archer quitaba tanto. Te lo juro, te lo prometo. Ay, no, gente. Esta es la peor parte mía. No. Esta es donde hay un bar. No. Esta es cuando hay un bar. Es muy jodido. Bien. Listo. Usuario adentro. Bien. Piedad, me dicen. Se cayó el bar. Bien. Hacemos esto. Listo. Uy, me hizo poronga, bro. No tengo el casco. Perdí el casco. No sé. Es que esta parte... Voy a ver si puedo matar al bar. Barre C. Barre C. Eh, creo que lo tengo que matar acá. Eh... Lo mata, lo mata, lo mata. Tengo un mini barde. Eh... Creo que su amigo va a quitear. Su amigo quitea. Su amigo quitea, pero... Estran chumos. Muerto. Eh... Hacemos esto. Al toque máximo. Aquí hay otra víctima. Encontramos otra víctima. Hijo de puta. Cerramos ahí. Listo. Ya está. Ya. Ya vale el pito. Ya vale el pito. Eh... Hacemos esto. Ok. No sé si matarlo rápido. La intención mía no sé si se va a matar lo rápido. Me tiro a los reach. Listo. Se regaló. Hacemos esto. Barre C. Me repoteo. Le pego, le pego. Y me tiro abajo. Listo. Listo, bro. Listo. Listo, bro. Listo, está muerto. Me estoy laggeando un poquito, pero... Creo que más flecha le pego, así que... ¿Tanto le bajo? Dos corazón por flechazo, bro. Tan roto está el archer acá. Listo, está muerto. Pobre, me dio tanta pena. Me dijo el chabón que no tenía nada. Que si le podía donar la base. Yo cuando termino de grabar siempre un video, regalo mi base. Así que para las personas que quieran obtener mi base, cuando un día uno de estos me vean grabando, si me ayudan campeándome, se agradeceré mucho. Yo les regalo la base. Así que ya saben si me quieren campear. Es imposible que claves a la perla, bro. Es imposible, mi rey. Hacemos esto. Listo, gente. Ya matamos. Ya matamos a la víctima. Me puse carita triste. A ver, gente. Bueno, chicos, muchas gracias por ver el video. Si llegaron a esta parte, no se olviden de dejar su like, comentar y activen la campanita de cosas que YouTube les dedica el video al instante. Recuerden seguirme en Twitch donde hago directo casi todos los días. Y nos vemos en un próximo video.